Hola Vamos a empezar Vamos a empezar Cinco Ahí esta Gracias Que amor es como Costa Rica Que es lo que me gusta a mi de Costa Rica Es lo que mas me llama Si, si, si A mi me encanta la gente Los niños Hola Los ticos Tenemos Una particularidad que No le podemos Dificultades a la vida Todos lo tomamos a broma Nos pueden pasar cosas Difíciles y en poco tiempo Estamos haciendo Decimos a los ticos un vacilón Un chiste De lo que nos pasó Somos un poco despreocupados Yantiala, yantiala Un manaje Un manaje Si Yantiales a los ticos Y es lo que a mi Adoro de este país La gente Cuentele Que es lo que usted quiere estudiar Dígale Doctora Y por que quiere ser doctora Para escuchar el corazón Para escuchar el corazón Yo no para eso Puedo ver las cámaras Cuente usted así Usted soy Seren Ten Un Un ¡Gracias!